noventa y tres punto cinco vamos a darle a esto porque hay un tema interesante Rox la imagen pública se vive desde diferentes aristas y hoy vamos a analizar lo que todo mundo está hablando ocurrido en los Oscar que es el golpe que le da Will Smith a Chris Rock. Claro que sí. Mira esto que pasó que realmente está generando tanta polémica que si fue montado que si fue real que la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos y creo que nunca lo sabremos. Exactamente. Entonces me gustaría hacer un análisis pero como dicen es desde dos perspectivas. Una el lenguaje corporal de cada una de las personas que estuvo involucrada. Ok. Y dos que seguramente lo tocaremos ya en el próximo programa que sería la imagen pública de Will Smith. Vale. Para que ustedes nos escriban en cabina cuatro seis dos ciento veinticuatro veinte cero cuatro. Yo digo que sí fue real. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo creo que por ahí detrás misteriosamente ya lo vimos, ¿No? Se se dispararon los números de Chris Rock y de Will Smith. Pero a tope. Ok. Tope. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Mira. Voy a comenzar haciendo un análisis del lenguaje corporal de la esposa de Will. Ok. Yo creo que ya todos hemos visto el video muchas veces. Muchas. Pero bueno, si no voy a estar mandando por ahí imágenes. Ok. Aquí a Manu. Pero si tú te fijas, ella está sentada, pero de manera, vaya, está proyectando que está relajada, que está disfrutando. Así es como, como, como se ve. Pero cuando Chris dice el chiste o hace el comentario, ella, si te fijas, se endereza. O sea, toma una postura recta y tensa. Ok. Eh, sus ojos voltean hacia arriba. Eso ya me está mostrando molestia. Vamos a eye roll cuando te regañas. Exactamente. O sea, eso ya te está generando así como una incomodidad. Después cruza sus manos y se sienta totalmente recta. O sea, totalmente recta. Ahí está ya totalmente molesta. A la defensiva. Deja de sonreír. Incluso deja de sonreír y su boca se pone, vaya, sus labios un poquito más estirados y se le alcanzan a ver los dientes un poquito. Ok. Eso es un total incomodidad y y aparte en desacuerdo a a la situación, ¿no? Y bueno, y termina viendo al al cómico de reojo. Ok. O sea, el lenguaje corporal de ella es un total desapruebo y y molestia, coraje, incomodidad. Eso es lo que proyecta ella. Vale. Después, bien curioso, tenemos a Will, que Will sí se está riendo. ¿Viste? O sea, la verdad, creo que hasta aplaude. O sea, da un aplauso y se está riendo. Ahí no sé qué sucede. La risa, bueno, no siempre que reímos es porque realmente nos esté causando gracia. Pero se ve, pero se ve feliz, ¿no? O sea, sí se ve que le causó risa. O sea, es como una risa muy natural, vaya. Y no ha hecho contacto eh visual con su esposa, ¿no? Exacto. Eso es, mira, puede estar riendo bien porque de verdad le causó gracia porque lo pone como barrera para no demostrar que le molestó. O sea, tú sabes ese tipo de risa medio incómoda. Exactamente. No lo no sabemos por qué sonrió, pero puede ser esto. Ok. Después, yo no sé lo que dice Andrés si él se percata de la molestia de su esposa. Voltea a verla. Y entonces, entonces puede ser que ahí es que toma la decisión, se levanta y se va hacia Cris. Porque pasó en cuestión de diez segundos. Segundos, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con Cris? Ok. Fíjate bien, él, él está parado en el escenario, ve venir a Will, como que se sorprende, pero no tanto porque dice wow, o sea, únicamente, pero realmente es que no abre los ojos así de sorpresa, no levanta su ceja. Exacto. Y sobre todo sus manos, sus brazos, me llaman la atención que siempre todo el tiempo están atrás. Todo el tiempo. Ahora, tú sabes lo que acabas de decir. Sin duda. Y ves que viene Will Smith, o sea, no te va a dar un abrazo. Un besito. No te va a felicitar. Sin duda. Entonces, lo lógico sería que tú dieras un paso hacia atrás. O sea, así como, como como que esperando, esperando algo, ¿no? Y él no. Todo lo contrario. Da un paso al frente. Además, su lenguaje corporal, bueno, su cuerpo, lo que es el pecho y su cara, se inclinan un poco hacia Will. Que no sería lo natural, ¿no? Por supuesto que no. Hasta se planta. Por supuesto. Hasta se planta como. Exactamente. Échale. Vas. Exactamente. Hasta se planta, como dices tú, Andrés, para decir, aquí estoy, ¿no? Y después, cuando ve que que Will viene ya con con la mano, lo natural, lo lógico sería que que él, ajá, se protegiera. O sea, que la reacción normal es metes la mano, metes el brazo para proteger el rostro, incluso te te giras. Por más que lo esperes, ¿no? Que sea mínimo. Sí. Te encoges. Eso es lo natural. Y la verdad es que Cris no hizo nada de eso. Totalmente. O sea, se quedó así. Más sin embargo, lo que hizo, puso mucha tensión en el cuello, o sea, esto como para amortiguar. Ajá. Y cierra los ojos, cierra los ojos así como diciendo ¡Echale! Ahí viene, ¿no? Pero en ningún momento mete los brazos, mete las manos, ni voltea, no se protege, vaya. Esto a mí me llama la atención. Pero la cara después, Rox, de esto es una cara sumamente sorprendida, ¿no? O sea, no sabe como que. Para allá iba, para allá iba. Entonces, bueno, si tú te fijas, viene, viene la bofetada, este, Will se va, entonces, Will, si tú analizas su lenguaje es, hasta creo se toca el cinto, así como de aquí. Yo. El macho alfa. El macho alfa, exactamente. Es así como, yo aquí tengo el control, ¿no? Ahí la reacción de Cris es, se queda muy sacado de onda, o sea, voltea a los lados, a la derecha, a la izquierda, como diciendo, ¿y ahora qué sigue? Comienza a equivocarse. Hay un bajón, de hecho, de volumen por parte de la academia, que estuvo extrañísimo, y después regresa otra vez el audio, ¿no? Ajá, entonces, si te fijas, él sí queda, después de eso, sí queda así muy sacado de onda. Ahora, ¿por qué la reacción de Cris, una de dos? Él se puso en esa postura porque ya sabía lo que iba a pasar, o sea, había un guión, o bien, es una persona que asume las consecuencias y entendió que, pues, había metido la pata, ajá, o sea, a lo mejor Cris entendió, metí la pata, y pues, ni modo. A pechugar, ¿no? Ajá, pagó la factura, ¿no? De lo que acabo de decir. Esas son las dos opciones, abren el camino, a final de cuentas. Esa, pueden ser cualquiera de esas dos cosas. Ok. ¿No? Y entonces ya regresa Will, se va a su, a su cosas. Ahí, si tú observas y analizas el rostro de Will, realmente está molesto. Enojado, sí, sí. O sea, realmente está muy molesto. Levanta el mentón, le empieza a hablar, y esto es el, vaya, estás mostrando como superioridad ante la otra persona, y aparte, las fosas nasales se abren. Las anchas. Sí, 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 se abren, se dilatan. Entonces, es, ahí realmente está proyectando muchísimo, muchísimo, muchísimo coraje. La mandíbula, está tensa la mandíbula. Entonces, realmente está mostrando él mucho coraje, mucha indignación, mucha, mucha ira. Y hay que decirlo, a ti, que también lo, lo, lo intrigante es que son actores profesionales. Es que es lo que te dice. Son actores. Sí, pudo. Exacto. Entonces, cualquier, cualquier este análisis que nosotros podamos hacer, obviamente, de, de, de sus expresiones. Sí, claro. Pues son, son actores. Si pudo echar a perder a Deadshot, ¿no? Si pudo echar a perder a de hecho, de, el escuadrón suicida puede hacer cualquier cosa, el señor Smith. Claro, ese es el problema, ¿no? Ponte XFM.